Reflexionando para vivir, ser mejor cada día. Cuando la vida te preste razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y unas razones para reír. Amigas, amigos, nunca hay que permitir que la tristeza, que el llanto se imponga, se imponga a nuestras ganas de vivir, a nuestra alegría, a nuestra alegría sobre todo. Lejos de llorar, lejos de acongojarnos, hay que sonreír, hay que cantar, hay que gritar de pura alegría, amigas, amigos, la alegría, el reír, el cantar, es lo que nos hace ser unas personas, amigas, amigos, difíciles deben ser ante cualquier actitud.